Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Hoy vamos a hablar sobre dos personajes cuanto menos muy interesantes A uno, seguramente que la mayoría lo conoceréis A la otra, porque la otra es una mujer Quizá, muchos si la conozcáis y otros quizá es menos conocida que Tesla, por decirlo de alguna manera Aunque, igual, si cabe, aún más misteriosa Ya digo, vamos a hablar de Nikola Tesla y María Orsic Dos personajes relacionados, además con las ciencias, digamos Las tecnologías más modernas, sobre todo en su tiempo Pero que fueron quizá los pilares de las tecnologías que tenemos hoy en día Al margen de eso, de la tecnología, también tienen como una especie de algo Eso, misterioso, ocultismo, esoterismo Quizá es un buen ejemplo para, digamos, comprender Lo que, bueno, muchos de vosotros, los que de verdad seguís los vídeos Me habéis oído muchas veces decir que todo lo que hay en el canal Está estrechamente relacionado En el canal de Macapeta, claro Ya sabéis que Macapeta somos Todos los que lo hacemos Daros cuenta que, por ejemplo Es conocido de Tesla Sus innumerables, digamos, contribuciones a la tecnología Tanto en la electricidad, como en, digamos, en el transporte Digamos, de esa electricidad Por ejemplo, sabéis que fue el inventor de los mandos a distancia Con lo que ello conlleva, mucho más allá de lo que parece En realidad, daros cuenta que, por ejemplo Personajes famosos en el mundo de eso De los inventos, de las tecnologías De las patentes, como fueron, por ejemplo, Marconi A la que se le atribuye la radio Por la mayoría de las personas Pero que ya hace, bueno, hace ya Desde el 1943, me parece que fue Cuando ya la Corte Suprema de Estados Unidos Le otorgó a Tesla El invento de la radio Y no a Marconi Ya sabéis que Todo esto es Eso, un apuntillo más Con Edison, al parecer, pasó exactamente lo mismo La mayoría de las patentes y los logros Supuestamente, eso, atribuidos a Edison En realidad, fueron trabajos Propios del mismo Tesla Que fue engañado, incluso estafado Por el mismo Edison Ya digo que Hay innumerables inventos Tanto unos patentados y atribuidos a él Recuperados por su familia De una u otra forma A lo largo del tiempo Y otros que quizá Jamás Lleguemos a conocer Daros cuenta que Tanto Tesla Como María Orsic Tenían, digamos, una especie de correspondencia Entre ellos O sea, se mandaban cartas Que incluso Muchos dicen que Bueno, en realidad En ningún lado O prácticamente en ningún lado Puedes encontrar Ninguna carta de esas disponible Para leerlas Pero sí que eso Pasaron a ser como una especie De secreto de Estado Porque los dos personajes Eran, digamos Seguidos O incluso llevados en volandas De alguna manera Aunque eso Atados de otra Por distintas organizaciones Secretas Por ejemplo El FBI La CIA Y distintas organizaciones Por el estilo Podrían estar De alguna manera Ya en un tiempo Digamos Pendientes de los inventos De Tesla Al igual Que María Orsic Que era en principio Una bailarina Llegó a Digamos A ser Seguida O encumbrada O llevada en volandas Ya digo Por sociedades Como por ejemplo La Gestapo La SS Y otras Mucho más Enigmáticas Ocultistas Y esoteristas Como por ejemplo La sociedad Brill La sociedad Tule Y Anenerbe Que eran Bueno Sociedades De la Alemania nazi Y que Por medio Digamos De Las visiones Que tuvo esta María Orsic Empezaron Supuestamente A fabricar Todos esos Todas esas Tecnologías Que vemos Que De una u otra Manera Podemos Ver en internet Muchas Cosas Sobre ovnis De Los ovnis De los nazis Las tecnologías Ocultas De los nazis Tecnologías Incluso Que Algunos Digamos Que Estaban En Digamos En las filas De los nazis Algunos Científicos Se pasaron Por ejemplo Hasta los unidos O con los aliados Por decirlo De alguna manera Y Pasaron Sus secretos Quizá Todo esto Del tema De la Energía atómica La bomba atómica Y todo eso Pues fue Por supuesto Por esos Genios Que quizá Tenían Digamos Unas informaciones Unas Investigaciones Muy por encima De la mayoría De los científicos Investigadores De la Bueno De aquella época Por llamarlos De alguna manera Me recuerda un poco El tema de Tesla Al margen de sus Grandes logros Ya digo Me recuerda un poco Como Stephen Hawking Bueno Que este donde tenga que estar Ese alma Pero ya digo Me recuerda un poco Porque Stephen Hawking Fue un personaje Que Pese a que Bueno Lo veíamos en los medios Parecía que era eso Estaba súper atendido Quizá Tanto en la época En la que Bueno Una de sus esposas Sobre todo Lo maltrataba Lo Bueno Lo encerraba Hacía con él Lo que quería Pues quizá luego De que Cada vez se hizo Más dependiente De bueno De esas tecnologías Que lo mantenían Digamos Con vida Y con voz Al exterior Pues quizá Un poco con Tesla Pasaba igual En sus últimos años Fueron Aunque no tenía Los impedimentos físicos Que Stephen Hawking Fueron Sobre todo Pues eso Encerrados En una especie De hotel Y demás Super vigilados Seguramente Y al contado Que Bueno Que Murió Por decirlo De alguna manera Pues Todas sus Investigaciones Todas sus historias Desaparecieron Misteriosamente Ya digo Algunas Quizá las ha recuperado La familia Pero al no saber Exactamente Que trabajos Que investigaciones Y que Bueno Que logros Había llegado A tener Exactamente Nadie Pues es imposible Recuperar Todo Ya digo Que hay Distintas sociedades Distintas organizaciones De uno u otro sitio Que siempre Quizá por el beneficio De un país De un esto O de eso O de un grupo Pues se hacen cargo Muchas veces De eso De patentes Logros Inventos De uno u otro personaje Ya digo Que Un poco A Tesla Le pasó Lo que A Stephen Hawking Era totalmente Dependiente Daros cuenta También Que Stephen Hawking Sabéis que Bueno Estaba impedido A muchos niveles La tecnología Era la que le permitía Digamos Hablar Por decirlo De alguna manera Pero su logro Era que Sin tener Bueno Medios con los que Como luego sabéis Que salen en las películas Y demás Todos los genios Haciendo ahí en una pizarra Miles y millones De ecuaciones Para Cualquier Digamos Inventos Cualquier Investigación Precisamente Genios como Hawking Pues demuestran que Él visualizaba O sea La visualización La visión De sus logros Era Como En su mente Por decirlo De alguna Conciencia De alguna manera Pues era donde Visualizaba Eso que luego Pasaba A otros científicos A otros científicos Que si tenían Eso Medios y Propiedades Por decirlo De alguna manera Para poder Eso Seguir el camino De ese croquis Que él había imaginado Pues Tesla Al parecer Tenía digamos Una Una Particularidad Desde que era pequeño Desde que era pequeño Al parecer Cuenta las historias Que recibía Una especie De haces De luces Como una especie De visiones Que quizás Con el tiempo No llegó a perder Como hablamos En el vídeo Este Del poder De los niños La magia De los niños Y demás Ese poder Que los niños Van perdiendo Según va creciendo Quizás no todo el mundo Los pierde Quizás Tesla Siguió Teniendo esas visiones Esa Claridad Para En su mente Fraguar Cualquier invento Que hacía Primero Eso Lo imaginaba Al detalle En su mente No hacía números No hacía Luego ya A partir de eso Pues bueno Llevaba a cabo Su plan Pero daros cuenta De la cantidad De inventos Y de logros Que llegó a tener Este personaje Ya digo que Es curioso Que María Orsic También está relacionada Con esa especie De visiones O sea Os lo he puesto En un plan Lo de Tesla Como eso Como una especie De De ventaja Mental Que tenía Eso Visionaba ese croquis Por ejemplo Si tenía que hacer Por poner un ejemplo Un motor En su mente Iba imaginando Todo al detalle Con medidas Con todo O sea Tenía Una mente Eso Maravillosa Pues María Orsic Tenía también Una especie De virtud Y era que En sus sueños Recibía Digamos Información En la que Al igual que Tesla Los visualizaba Pues a ella también Le venían Como Por decirlo De alguna manera Esos planos O instrucciones Para Para Ir a por una Otra tecnología Daros cuenta Que esta sociedad Bueno Como os he dicho A la sociedad Abril A los Abril Que eran en realidad Como una especie Según cuentan De Tecnologías Que podían ser Como los ovnis Pero basadas en Digamos En energías Que nada tenían que ver Con lo que conocemos Energías antigravitatorias Y demás Que eran mucho más avanzadas Incluso Que Al menos Lo que conocemos Hoy La mayoría Ya os digo Que El exoterismo Y el ocultismo De todas estas Sociedades Sobre todo Bueno Más señaladas Estas de la Alemania Nazi Pero que quizá Hay en todo el mundo Incluso hoy en día Este tipo de sociedades Como bueno Ya os digo Hoy vamos a empezar Por este Por este tema Aquí Siguiendo Con todos estos vídeos Que estamos viendo De tecnología Energía Y demás Cosmos Hemos hablado Recientemente De viajes En el tiempo De viajeros Del tiempo Pues daros cuenta Que El caso de María Orsic Es parecido A tantos Tantas leyendas De la antigüedad En la que grandes Bueno Eso Visiones Permitían a uno U otro personaje Llegar y Prácticamente cambiar El mundo En una u otra zona O incluso eso Hacerse los amor Del mundo Lograr cosas Que hoy en día No nos explicamos Que se lograban En la antigüedad Por ejemplo La historia esta De Zoser Ese faraón Del que hay Por ahí también Un vídeo En esto De cuentos Y leyendas Aquí en el En el canal Ese Zoser De Zoser O sea Un personaje Que tras Bueno Iba a ver Iba a ver Iba a ver Una gran Ambruna Pero Mediante Los sueños Tuvo Unas visiones Que le Bueno Le hicieron Prevenir Para esa Ambruna Guardar cereal Guardar provisiones Para esa Profundos En esos trances Como esta María Orsi Parece Tenía una especie De trances Que se comunicaba Ya sabéis Lo mismo que están Estas historias De Bueno De espiritismo De historias De estas En las que hay Tipos de trances Que te conectan Digamos Con el más allá Con unos posibles Seres De otras Dimensiones Unos los llaman Dioses Otros En realidad Incluso Tesla Daros cuenta Que también Al parecer Recibía Información De Bueno De Alfa Centauri Me parece Que era De Bueno De distintas Constelaciones De distintas Zonas Del Supuesto Universo En la que Unos supuestos Bueno Extraterrestres Por decirlo De alguna manera Seres De otros Mundos De otras Dimensiones También Le mandaban Quizás Esos rayos De luz Con esas visiones Ya digo Que todo esto Es Muy Peculiar Daros cuenta Que la amistad De estas dos Personas María Orsi Aunque Eso era Vigilada Super Vigilada Y super Como lo queráis Llamar Eran Digamos De Una nacionalidad Según Algunas Informaciones Eran De la antigua Yugoslavia Por decirlo De alguna manera Y uno Bueno Tesla Emigró A los Estados Unidos Y María Orsi Ya digo Pues se quedó Bajo la influencia Del imperio Alemán Pero sí que La conexión Entre ambos Deja mucho Que Son muchas Incógnitas Daros cuenta Que incluso Tesla Según parece También inventó Y construyó Al igual que eso Os mencioné Que sabéis Que hay un vídeo Sobre la máquina De los sueños Que bueno La lograron Construir Pues quizá No sabremos Si también Un poquito Apoyadas También Como ya digo Tesla También construyó Una máquina De los sueños Quizá Con esas historias De su amiga María Orsi Quería también Investigar En ese mundo En el que Quizá Esa biblioteca De los sueños Que a los que Navegan en ella Les he entregado Una información Tan valiosa Que bueno Ya digo Los ha convertido A lo largo De la historia A distintos personajes En emperadores Reyes Grandes Ídolos Y demás Daros cuenta Que en la antigüedad Tanto en la antigüedad Todos esos personajes Que llegaban a una zona Por ejemplo Ya digo A Egipto Y lo hacían Mucho más grande De lo que Egipto Era Personajes que hay De todo tipo O sea Hacían grandes logros Como el Eso El emperador amarillo Ese Logró hacer La gran muralla china Eso es impresionante Mucho más De lo que la mayoría De las personas Bueno Podrían imaginar Daros cuenta La gran muralla china En realidad Con todos sus tramos Y demás Sería mucho mayor Que una muralla Que cruzara Europa Desde eso Desde Por decirlo De alguna manera Desde España Hasta Incluso Se adentraría En La Rusia Ibérica Asiática Por decirlo De alguna manera Ya sabéis Todos estos países O sea Son Muchísimos kilómetros Quizás Más allá De 10.000 kilómetros La gran muralla china Como Si Nos cuentan Que tal Que cual Pero daros cuenta Que en aquellos años En aquellos tiempos Nada que ver La Supuesta Digamos Masa De habitantes De habitantes Que tiene Por ejemplo Hoy día China Con lo que había Entonces O sea No es que Bueno es que Hay muchos chinos Evidentemente Simplemente Aunque ya sabéis Que las historias Por ejemplo Del emperador Amarillo Pues Son historias Que estaban ya Contadas Miles de años Antes de cuando Nos dicen Que ocurrieron Bueno Un poquito Antes de Digamos De la edad De Cristo Y demás Por decirlo De alguna manera Que si Dos mil años Antes de Cristo Pero es que Hay ya Historias De tres Cuatro Cinco Seis mil años Que Bueno Nos cuentan Las mismas leyendas De otra forma En otro tipo De personajes Quizás Luego en el paso De los años Ya digo Uno u otro personaje Se adueñaba De esa identidad Y la historia Bueno Se ha encargado De los demás Pero Es lo que os cuento Que construían Los grandes centros Arquitectónicos Que hay Bueno En el mundo ¿Quién Ha construido En la antigua Antigüedad Todos estos Aparatos Oparts Y demás Que van apareciendo Son entidades Extraterrestres Son Eso Personas que reciben Instrucciones Mediante Bueno Cualquier tipo De comunicación Extraña Para nosotros Como esta María Orsic Y este Nikola Tesla Todo es Ya digo Todo es muy relativo Pero todo es Muy importante De señalar Ya os digo Que este vídeo Quizá os podéis Hacer una idea De como todo Está relacionado En el canal De Macapeta Daros cuenta Todas estas Conciencia y filosofía En las que Bueno Trato de Mostrar Muchas veces Eso El poder de la mente Mucho más allá Del cuerpo El poder de la filosofía Y la conciencia Que es el conocimiento De que tú ya sabes Sobre algo Lo ves De distintas Formas Que de que Simplemente sabes Lo que te han dicho O sea Es Estas historias Que os cuento De eso De esoterismo Ocultismo Ciencias ocultas Estas tecnologías Que os muestro En el cosmos En esta serie De Tecnologías Estos cuentos Ya digo Como ese Por ejemplo Del faraón Zoser Y otros muchos cuentos Todos Bueno Con un toque Eso a lo macapeta Todo está relacionado Incluso daros cuenta Estos trances Que hay Como estos trances Que narran Que tenía María Orsic Pues estos trances Que podemos ver Que logran Los chamanes Los brujos Desde la antigüedad Esos brujos Y esos chamanes Que en la antigüedad Ya prohibieron Como también Cuento por ahí En algún capítulo ¿Qué conocimientos Tenían Para que Los poderosos Los reyes Y demás Prohibieran su Eso Aunque luego La mayoría De los poderosos Se apoyaban Como esas historias De Merlín Y demás Pues Casi todos Los reyes Los emperadores Tenían Bueno Algún personaje A su lado Sobre todo Los que son Los que conquistaron El mundo De la noche A la mañana Quizá todos Tenían un personaje A su lado Que tenía Bueno Una influencia Del más allá Unos conocimientos Del más allá Luego ya sabéis Como os cuento Distintas organizaciones Los gobiernos De uno u otro lado Son los que Se hacen cargo De quizá Administrar Y darles uso A los inventos A los logros A los conocimientos De estos sabios En unos tiempos Quizá los llamaron sabios En otros brujos En otros científicos Pero en realidad Quizá todo es Lo mismo Unos Los consiguen Quizá Unas cosas De una manera Pero Ya digo Como Stephen Hawking O el mismo Tesla O quien sabe También si María Orsi Y tantos otros Simplemente Eso Tenían la idea La visión De algo Ejemplo Un motor De una manera Tenían en la mente Y luego Pasarlo a La realidad Por llamarlo De alguna manera A la realidad Material Es cuestión De otros Que simplemente Tienen que Eso Seguir los planos Pero Ya os cuento Que Con todo esto De Nikola Tesla Y la María Orsi Quizá Os deis cuenta De que todo Está relacionado Incluso Todo esto Que os digo Los sueños La relación Con los sueños La piñal Eso Experiencias Sueños astrales Experiencias Parecidas A la muerte De todo este Tipo de vídeos Ahí Ya sabéis En el canal Y todo está relacionado Daros cuenta Que los chamanes Logran entrar En trances Quizá Con conexiones De una u otra forma En el más allá Mediante plantas Plantas místicas Que se han Descrito Desde la antigüedad Se han Asociado A todos estos Tipos de personajes Incluso a personajes Como El rey Salomón Mismo Ya digo Muchachos Que para mí Todo está relacionado Y con este vídeo Pues quiero dar Un poquillo Eso Una vuelta de tuerca Para que os intereséis Los que estáis interesados En cualquier tema De los que hay en el canal Os animéis a Visitar el canal Y ir descubriendo Pues Los distintos Tipos de contenido Que hay Según los vayáis viendo Seguro que Como muchos amigos De los que Bueno Hayan entrado Por una cosa O otra En el canal Al final Se han decidido Por eso Por visionar Otros vídeos Pues eso Son valiosos Los apuntillos Que van sumando Información Van Agrandando Nuestra conciencia Nuestro conocimiento Y por supuesto Elevando nuestra filosofía Otra cosa que Bueno Quizás desde la antigüedad Está un poquito Digamos Alejada De las gentes De la mayoría De la vida Con una filosofía Distinta A la que nos marcan Pues quizás No sea Digamos Interesante Para aquellos que Eso Nos tratan como Perros de paja Muchachos Como Reza Ese Tao De Kim Uno de esos sabios Ya sabéis Laosí Y bueno Muchachos Yo creo que ya Hemos echado un ratillo Y Lo que os cuento siempre Pues que somos uno Que soy otro tú Gracias